Que no sea la última, que sea apenas la primera, la primera de muchas más. Totalmente. Definitivamente. Oye, este disco ahora me imagino lo vas a promover en todas partes. Sí, sí, sí. Esto es el comienzo del niño que empieza a gatear, luego a caminar y eventualmente a correr. Exacto, sí. O sea, he tenido la oportunidad de presentarlo en primicia aquí contigo. Todavía se había mostrado la canción de esta vez. Sí. Y bueno, escucharemos un poquito más luego, pero estoy muy emocionada de verdad porque para mí es algo muy personal, es algo muy mío, es un disco que de verdad tiene muchísima verdad, son casi todas las canciones son un poco autobiográficas y la verdad que eso es lo que también llega a la gente, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero también buscar, que la gente se sienta identificada con esas canciones y que no sean historias no reales, ¿no? Cuando dices autobiográficas, tú te reuniste con Omar Alfano, con Andrés y le dijiste, mira, esto es lo que quiero hacer, esto es un poco mi sentir, este es el tipo de canción, el corte de canción que deseo. Sí, obviamente hubo un proceso, la pregrabación hubo un proceso, pues, que hablamos de todo eso, de estilos, de letras, de lo que me gustaría expresar también en este disco y yo creo que lo supieron plasmar súper bien en el disco, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vas a hacer promoción, me imagino, aquí en Estados Unidos, vas a ir a tu tierra, vas a ir a España. Claro, por supuesto. Porque tú estás radicando acá en Miami ahora, ¿verdad? Sí, yo llevo, va a hacer casi tres, wow, tres años ya acá. Tres años aquí en Miami ya. Imagínate, sí. Increíble, pero supongo que tienes que regresar allá a tu tierra y mostrar todo este material que has podido concebir por acá. Sí, mis raíces no las voy a perder jamás. Mis papás están allí, mi familia está allí, mis sobrinitos están allí, que les mando un besito que me están escuchando seguramente. Y sí, o sea, yo por lo menos de una a dos veces al año tengo que hacer esa visita obligada por mí, para mi corazón, para el bien de mi corazón, porque de verdad que los necesito. Y obviamente pues con más razón ahora mismo con el nuevo disco, ¿no? Vamos a escuchar otro tema, Lorena. ¿Será? ¿Será de qué trata? Esta es una canción que muchísimas mujeres, espero que no muchas, se sientan identificadas, que es de la infidelidad, pero la infidelidad consentida. ¿Consentida? Exacto. ¡Uuuh! Consentida y triste, obviamente. Es muy triste, pero preciosa letra de Omar, Andrés y Edgar.